Ahora en la mañana terminamos de confirmar con el presidente de la federación y los presidentes de cada categoría donde ellos con alegría esperaban que nosotros confirmemos esta fecha del 11 de noviembre y que se van a realizar las dos horas. En principio no habíamos ido a diciembre, 16 de diciembre y cerraríamos el campeonato todos nosotros, pero bueno, nada, hay muchísima presión de los pilotos, de la gente de que las dos horas se haga, que no se pierda por lo que significa para el campeonato para la gente que tiene todo listo. Bueno, el 11 de noviembre dentro de 20 días se van a hacer estas dos horas donde bueno, nada, vamos a esperar con las mismas ganas y seguramente todo el mundo preparado para recibir a tanta gente, que dentro de pocos días seguramente van a empezar a volver a llamar para venir a las dos horas que por suerte nos vamos a poder hacer seguramente que el tiempo nos va a acompañar y ya viene la día linda. Pedro, tengo una pregunta, siempre para las carreras hay que preparar un montón de cosas, ¿qué cosas hay que volver a preparar por el tema de la suspensión? Bueno, nosotros hemos sufrido en lo económico, hemos quedado complicados porque cuando vos suspendés una carrera obviamente no tenés ingresos y tal, los gastos han hecho, algunos los recuperás porque toda la prevención, que es mucho dinero, bueno, nada, ahora dentro de 20 días se va a entregar, o sea que está, pero lo más complicado es el circuito, ahí recién estuvimos charlando con Mario Ramos que es el responsable, y bueno, hay que volver con la máquina, hay que volver con el camión regador, hay que volver con el camión que va a pisar el circuito, bueno, y hay gastos, gastos combustibles, vehículos, viáticos, pero bueno, tenemos en principio viabilidad que es incondicional que nosotros, que nos da una mano muy grande, y cuando por ahí se complica, bueno, el acompañamiento de la municipalidad también a través de obra pública. Así que, bueno, eso es lo que sería lo más complicado, en la cena hemos podido frisar las cosas que teníamos y bueno, las sacaremos para lo que va a ser la cena del domingo, 11, 12, 9, 10 y 11 de noviembre, así que, bueno, esos son los gastos, el mayor de las complicaciones, pero bueno, nada, igual ya se va a poner en contacto gente de la comisión con la gente de habilidad para ver a ver cómo se va coordinando para esta fecha.